Música Está bien tomar en algunas ocasiones, pero nunca hacerlo manejando. Súper bueno que la clínica lo haya partido de esta iniciativa, así que los felicito. Yo ahora me tomo una cerveza y no voy a manejar, a manejar a mi señora, generar conciencia y se agradece mucho. Muy bueno que nos estén concientizando desde muy chicos. Así es que bien por la clínica alemana y bien por la Municipalidad de Itacura. Música